bueno la que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal mecánica industrial recuerden que el que les habla es andrés garcía tecnólogo de mantenimiento mecánico industrial en la oportunidad hoy compartiré con ustedes cómo se interpreta en su funcionamiento los instrumentos conocidos como comparadores de carátulas ya que los hemos visto en trabajos de torno y de mecanizados en general así que si te gusta todo este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal síguenos en nuestra página de facebook y aprovecha todo nuestro contenido así que sin más preámbulos comencemos lo que tenemos acá es una ilustración digital proporcionada por stefan elli en su página de internet totalmente gratuito ya saben que pueden acceder al cuando quieran y este está en milímetros vamos a poder interpretar vamos a poder valorar cómo se maneja este tipo de instrumento empecemos con que este instrumento es supremamente delicado este instrumento no puede ser golpeado este instrumento no puede ser mojado tiene que ser tratado con mucho cuidado porque es muy fácil de descalibrar cuenta con un vástago el cual entra y sale proporcionalmente y como pueden ver mueve unas agujas en su interior ya vamos a ver cómo funcionan este comparador trae una pista externa de pueden ver que es una regla giratoria en redondo y trae una interna una pequeñita cómo funciona cada vez que la aguja grande da una vuelta aquí corre un número es decir que este instrumento tiene la capacidad de que la aguja grande de 10 vueltas ya quedando 10 vueltas esta aguja daría una sola vuelta como sabemos que esto es en milímetros todo instrumento todo comparador de carátulas trae unos numeritos los cuales nos dicen cuál es la apreciación del instrumento y en qué unidad de medida se encuentra en este caso podemos ver que la apreciación es de 0.01 milímetros a 10 milímetros esa es la medida del instrumento lo mínimo que vamos a poder interpretar acá es una centésima de milímetro y lo máximo son 10 milímetros en este caso este simulador pues al recorrer todo el vástago apenas nos corre como pueden ver un milímetro pasadito entonces pues vamos a trabajar con esto pero pues es si en su instrumento entran todo el vástago obviamente él va a girar 10 vueltas correcto cómo funciona vamos a bloquear este candado y a tapar el ojito para que lo bloqueamos para que donde yo lo mueva ahí se nos quede entonces estos instrumentos normalmente son ubicados en el torno en la fresadora para poder comparar por eso llaman comparados de carátula para poder comparar una cara con otra o la desalineación la coalación de las piezas que estamos montando básicamente funciona de la siguiente manera en el reloj interno cada número equivale a un milímetro lo que hace nuestra pista externa es coger ese milímetro y dividirlo en 100 partes iguales entonces podríamos decir que en nuestra primera línea tendríamos una centésima de milímetros en nuestra línea número 31 pues 31 centésimas es decir es demasiado fácil leer ese instrumento si llegamos a pasar el 1 pues ya sabemos que tenemos un milímetro y 13 centésimos pueden ver es demasiado fácil de medir pero cómo es su utilización en realidad al momento de poner nuestro comparador en una pieza en un torno o en algún elemento que queda que queramos centrar esto es un instrumento que nos ayuda mucho a centrar a comparar las desalineaciones de las piezas entonces estas mediciones no arrancan en un cero arrancan ya con un ajuste o con una presión si la pieza se encuentra desalineada empezamos a girar el torno lentamente con la mano podríamos ver que nuestro comparador va a hacer esto para lo cual iniciaremos el proceso de ajuste de mordazas y le buscaremos centro a nuestra pieza una recomendación va a ser siempre trabajar con un cero pero ustedes van a decir cómo voy a trabajar con un cero si el cero está acá sencillo ustedes giran su cero y empiezan a buscar el cero en su ajuste de la máquina digamos que ya pudieron eliminar un poquito esa tolerancia y que ya tiene un menor rango pero veala para donde se vino entonces ubicamos nuestro cero ahí con qué fin con el fin de que llegue el momento en el que la mayor parte del tiempo su aguja se encuentre en esa posición y de pronto ya haga eso que una centésima de esa alineación para hacer un proceso de mecanizado puede ser admisible dependiendo el tipo de trabajo que vayan a realizar básicamente esa es la manera en la cual se interpreta el comparador de carátula eso fue un ejemplo de cómo usarlo en digámoslo en el centro de una pieza en un torno o para poder medir longitudinalmente en una fresa ahora cómo está centrada una pieza espero que les haya servido recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de facebook de nuestro canal de youtube como mecánica industrial y escribirnos a su correo mecánica personalizada arroba gmail.com en el cual podrán solicitar clases personalizadas asesorías y mucho más y que espero que este vídeo les haya servido y chau chau